Buena suerte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro, el amor es más seguro Oh, 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 corazón, corazón dormido Coración, corazón, corazón despierta Coración, porque yo vivo soñando Mi ilusión, si ya el amor ha llegado Corazón Buena suerte Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco sin apuro, el amor es más seguro Oh, 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 corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón 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 Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Corazón Porque yo vivo soñando Mi ilusión Si ya el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta